Andamos con la letra, con el beat y la receta, no necesito metra, es atar con mi completa. No tengo una chipeta, pero andamos con la letra, andamos bien montado con el beat y la receta. No necesito club, no necesito metra, no ando yo buscando es atar con mi completa. Brillando como siempre y no dejo de brillar, grabado desde casa y le gusta hasta tu papá. Colócalo en el carro que vamos a reventar, todas las bocinas que nos faltan por tronar. Andamos bien pulidos cuando estamos grabando, escucha nuestras voces y quiere estar al lado. Por eso humilde siempre y nunca el ego elevado, siempre con la humildad en todos lados, bien parado. Te creciste tu, no manejaste tu situación personal ahora en el beat. Me tocó a mi reventar como siempre, colocamos a los productores a mover el ambiente. Bum, gada, bum, te gustó este zoom, eso se llama con sensación lo que hago. Tum, te hago el tum tum, lo mezclo con bugalum y sale todo el mate que retumba en tu zoom. Bum, gada, bum, te gustó este zoom, eso se llama con sensación lo que hago. Tum, te hago el tum tum, lo mezclo con bugalum y sale todo el mate que retumba en tu zoom. No tengo una chipeta, pero andamos con la letra Andamos bien montados con el beat y la receta No necesito club, no necesito metra No ando yo buscando esa talcoma incompleta Tengo los papeles, sin tache pa' que peguen Vamos en su mando, yo sé que a ustedes les duele Que yo me exprese tanto, porque la voy pegando Salgo y cuando salgo más duro la voy sonando Yo voy es por lo mío, no me interesa el trío Solito yo me grabo y todos ya van partidos Me gustan los partidos, yo juego en la Champions Yo me dicen muchos días, el talento de estos años Quiere más talento, pero lo escucho lento Muévase un poquito porque se lo lleva el viento No sea más violento, para que pegue más El sexo y la violencia, la canción está de más Si quiere un toque de letra, tranquilo le regalo Me sobra la escritura, si quiere le hago contrato El diamante aquí volvió, si me escuchó me conoció Talento de el barrio, ellos saben quién soy yo No tengo una chipeta, pero andamos con la letra Andamos bien montados con el beat y la receta No necesito club, no necesito metra No ando yo buscando esa tal con mi completa Brillando como siempre y no dejo de brillar Grabado desde casa y le gusta estar tu papá Colócalo en el carro que vamos a reventar Todas las bocinas que nos faltan por cronar Mira Todos las bocinas que nos faltan por la libre Alejander ¡Gueran5! Nos ile